Nos llega otro caso al servicio público de atención gratuita de mi condominio.com y nos llega de la mano de Saúl Barrios Vilera. El tema que él quiere resolver está relacionado con la consulta por escrito prevista en el artículo 23 de la ley de propiedad horizontal. Y él tiene esta inquietud, ¿cómo se contabiliza el resultado de la consulta por escrito en su segunda vuelta? Saúl nos hace una muy breve exposición de una decisión que tenían que tomar en la comunidad donde vive, en la ciudad de Valencia, y nos dice que se realizó una primera consulta, una primera ronda, donde no llegaron a tener los dos tercios del total de los propietarios. No llegó a votar los dos tercios del total de los propietarios. Y en una comunidad que son 177 unidades. Por lo tanto, ellos llegaron adelante otra segunda consulta, donde de los 177 unidades de vivienda, solamente participaron nueve. Al participar nueve, el artículo 23 de la ley de propiedad horizontal se dice, o nos establece que la decisión tomada en la segunda vuelta se hace con la mitad más uno. de los propietarios que hayan participado en esta segunda vuelta hecha en las mismas condiciones que la primera. Y solamente lo hicieron nueve propietarios. De estos nueve propietarios se aprueba con el voto favorable del 50 más 1%. Estaríamos hablando de al menos cinco propietarios que favorablemente hayan votado por una opción. El resultado, según nos indica Saúl, ninguna de las opciones para la elección del administrador llegó a tener los 4.5 votos o el porcentaje equivalente a 4.5 sacado en alícuotas. Sino que la votación se dividió entre los cinco candidatos presentados para la Junta de Economía. Entonces, él nos pregunta qué pasa en este caso. ¿Sería ganador la empresa administradora que obtuvo tres votos, que es la mayoría de los propietarios? ¿O en todo caso quedaría no aprobada esta decisión por no haber llegado al 4.5% que sería el voto mínimo? ¿Qué se está evaluando y qué es lo que podría establecer? Bueno, realmente, literalmente de acuerdo a la ley, si no se obtiene este porcentaje del 4.5 votos en alícuota, parecería o pareciera que esta decisión no puede ser tomada, este administrador no pudiera ser tomada. Es una situación bastante atípica, realmente yo consideraría nuevamente volver a hacer esa carta consulta porque el hecho de que solo nueve propietarios de 179 hayan respondido me dice que está pasando algo con ese proceso de toma de decisiones. Tal vez les hace falta más información, no hubo la suficiente divulgación, no podemos explicar qué ocurre, pero si esta es una invitación a revisar, Saúl, qué fue lo que pasó con esta carta consulta. Si se hizo de la manera más apropiada, si se notificó, si se hizo la divulgación de los temas a tratar, se estimuló y solamente se obtuvo esta votación, pues valdría la pena por el esfuerzo que representa realizar esas cartas consulta, tal vez tomar la decisión más favorable a la comunidad, con el riesgo, por supuesto, de que alguna persona pudiese pedir la impugnación de la misma porque no se tomó la decisión en contra de la ley y es una de las causales de impugnación de las asambleas de copropietarios o de los acuerdos de los propietarios tomados por la vía de la consulta por escrito. Entonces, hay que estar atentos a eso, Saúl nos dice que si por analogía tomamos en consideración que el que obtuvo mayor voto es el ganador, estaríamos contrariando lo dispuesto en el artículo 23. Pero les decimos, esta ley pues tiene 62 años de vigencia, hay algunas cosas que pudiéramos actualizar, la decisión tiene que ser tomada en asamblea de copropietarios, previa revisión de estos elementos que acabamos de confirmar. ¿Cómo se tomó? ¿Si realmente llegó a todos los copropietarios? ¿Cuál fue la vía utilizada? ¿Si se abarcó el 100%? ¿Si fue realmente una convocatoria fehaciente? ¿Y si hubo suficiente información para que todos los propietarios tomaran esa decisión? Y además saber por qué en la primera ronda votaron tantas personas y en la segunda solamente votaron esa cantidad tan pequeña. Es una invitación, Saúl, a revisar nuevamente el mecanismo de toma de decisiones bajo la consulta por escrito. De esta manera, damos resuelta esta inquietud enviada por el vecino Saúl desde Valencia.